Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, Graciela? Le agradecemos mucho que nos dé estos minutos en la mañana. A ver, en las últimas horas se ha podido ya, si se quiere, formalizar un trabajo que se venía realizando desde Desarrollo Social de la provincia hace mucho tiempo, que es el trabajo en conjunto con el sector de la Facultad de Psicología y con los estudiantes. Se firmó un convenio allí. ¿Qué es lo que marca este convenio y cómo se va a trabajar de aquí en más? Mira, como puedo decir, la verdad que nosotros venimos formalizando muchísimos convenios con las distintas universidades, porque uno de los ejes centrales que hemos planteado en las gestiones es la capacitación, sobre todo en áreas tan complejas como son las áreas que competen a mi secretaría, ¿no? Discapacidad, adultos mayores, niñeces, y en ese marco nos parecía que era muy importante poder celebrarlo a este convenio que implica las prácticas supervisadas tanto por profesionales de la universidad como profesionales de nuestras áreas. Esas prácticas se van a realizar en los distintos dispositivos de cuidado infantil que tenemos nosotros y también está vinculado al trabajo con adolescentes en conflicto con la ley penal. Nosotros nos parece fundamental porque creemos que, sobre todo en la Secretaría de Estado de Niña y Adolescencia y Familia, tiene que primar la especificidad y la especialización, dándole herramientas no solo a los técnicos, sino también a todos los operadores que trabajan con la población. Bien. Esto permitiría que el día de mañana estos estudiantes que tengan la posibilidad de ingresar ya a trabajar formalmente en estos espacios puedan contar ya con todo un proceso anterior para no iniciar ese proceso una vez que inician el trabajo. Exactamente. La verdad que acabas de plantear algo que a nosotros nos parece que es muy interesante que está vinculado a esto, ¿no? Que los estudiantes que egresan de nuestras universidades puedan tener contacto con las distintas áreas del Estado. En el andar en estas instituciones nosotros creemos que ese es como un gran desafío, ¿no? Que el estudiante cree esa vocación antes de egresar, de lo que implica trabajar en estas áreas y también conocer la gestión. Tema que no es menor. Claro, claro, claro. Graciela, y yendo específicamente a la situación de la parte de psicología, teniendo en cuenta el área de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ¿qué tan necesario es este sector de los profesionales en psicología? ¿Cuánto requerimiento hay de trabajo en ese caso, en este sector de Niñez, Adolescencia y Familia? Mira, previo a la firma del convenio, la verdad que hemos tenido un diálogo muy extenso con las autoridades de la universidad y muy fructífero, vinculado a esto que acabas de preguntar vos, ¿no? Esto de la necesidad de los psicólogos. A nuestro entender, los psicólogos son necesarios de una manera transversal en distintas áreas. En esta fundamentalmente está muy vinculado a poder dar herramientas que no solo estén orientadas al tratamiento clínico, sino también a un tratamiento social. Nosotros queremos profesionales que puedan entender y que puedan trabajar en el territorio. Y con una mirada más allá de la clínica, con esta mirada de poder dar herramientas que permitan mejorar la calidad de atención de nuestros niños, niños y adolescentes, pero también esa mirada integral de las niñeces y las adolescentes, ¿no? Pensar que estamos en un contexto muy complejo socialmente, donde cada uno de esos niños y adolescentes vuelve en algún momento a su hogar o se incorpora a otro hogar. Y me parece que en el proceso de acompañamiento es fundamental el rol del psicólogo. Y además brindar un servicio que, a ver, es la verdad que de difícil acceso si uno lo plantea en términos económicos en el ámbito privado, ¿no? Para estos sectores. Totalmente. Y muchas veces también pasa de que estos sectores creen que no tienen derecho a... En mi charla con las autoridades de la universidad contaba una experiencia como trabajadora social, yo soy trabajadora social, de entrevistarme una vez con una mamá, con su hijo, tenía problemas con la ley penal. Y yo recomendarle, porque ella estaba como muy angustiada, y yo recomendarle que pueda asistir a la consulta para que un psicólogo la acompañe y esa contestarme. Pero los psicólogos nos pueden atender a nosotros. Digo, esto resume, ¿no? También la mirada que estos sectores tienen hacia algunas disciplinas. Entonces nosotros tenemos que tratar de erradicar esto. Bien. Por último, Graciela, de aquí en adelante, ¿en qué otros puntos se está trabajando por parte de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia? ¿Qué es lo más pronto en el corto plazo? Bueno, la verdad que venimos avanzando fuertemente con un trabajo territorial, estamos capacitando paralelamente para certificar, hemos hecho un acuerdo con el IPAP, el Instituto Provincial de la Administración Pública, que está a la cabeza del doctor Julio Zaguir, estamos capacitando con certificación a cuidadores de niños, niñas y adolescentes y a cuidadores de adultos mayores, estamos trabajando fuertemente en el albergue nocturno, que fue un dispositivo que por primera vez funciona en el Ministerio de Desarrollo Social, donde llevamos casi 45 días de funcionamiento en el albergue y han pasado por el albergue aproximadamente 400 personas, entre hombres y mujeres, mayores de 18 años, y ahí también estamos haciendo un fuerte trabajo de garantizar algunos derechos, como es el acceso a la salud, a la identidad, más allá de la situación de calle que tienen estas personas. Bien, Graciela, bueno, le agradecemos mucho por darnos esta información, esta charla de estos minutos para el EB-12, muy amable, ¿eh? No, por favor, le agradezco, soy yo. Que tenga buen día. Igualmente. Graciela Sares, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, hablando de este convenio que firmó Desarrollo Social de la provincia con la Facultad de Psicología, lo vienen haciendo con distintos sectores de las facultades de la Universidad Pública, lo que buscan es poder tener una serie de prácticas guiadas por profesionales para los estudiantes, así una vez que ellos puedan ingresar formalmente a trabajar en las distintas instituciones del sector de la Administración Pública, ya cuenten con esa formación y ya cuenten con esa sensibilidad de haber estado trabajando en el territorio, sobre todo en estos sectores como lo es Niñez, Familia y Adolescencia, que la verdad que en este momento social y económico que se está viviendo necesitan de ese trabajo. Así que hablando un poco de los detalles de este convenio.